Padre, tengo una pregunta. Es que me cuesta comprender por qué Dios nos ha mandado este virus tan agresivo. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es el propósito? Lo primero que te quiero aclarar es que Dios no lo manda. Dios lo permite, que es diferente. Esta pandemia la generó el hombre a través de la violación constante de las leyes universales que él estableció. Pero papi, es que algo tan malo yo creo que va a generar demasiada destrucción. Amor, el coronavirus no es malo y tampoco es bueno. Es necesario, que es diferente. Es el megáfono que Dios usa para hablarle a un hombre sordo que se cree autosuficiente. No existe nada malo. Si tú lo aceptas como malo, va a ser malo. La Biblia dice que lo que el hombre teme, eso es lo que le viene. Pero es que papi, es que mira, o sea, en este momento son tantas personas que se están contagiando en el mundo. Miles de muertos, miles de afectados, personas sin trabajo, sin qué comer. Tantos niños, ancianos, hombres, mujeres, no sé papi, es como injusto. Pues déjame explicarte esto. Lo injusto no existe dentro del amor de Dios. Eso no existe. Existe en tu vida. Que a veces no comprendemos profundidad de lo maravilloso que es el amor de Dios. Lo que sí existe es la justicia de Dios en Cristo. Lo exacto, lo correspondiente a que Él murió por ti en la cruz del Calvario y te entregó a ti la vida eterna. Que si tú reposas en esa creencia, vas a llegar bien lejos. Podrá ser una prueba bastante difícil. Podrá ser algo, una lucha bien difícil en tu vida. Pero gracias a esta situación, estamos creciendo. Si dejas de ver ese coronavirus desde tus miedos y lo empiezas a ver desde el valor que Dios te da para poderlo vencer, vas a ser diferente. Aprende esto. La decisión es tuya. Tú puedes tomarlo desde el miedo, el pánico, el terror, todo lo que están haciendo los medios de comunicación para inhabilitarte y para bajar tus defensas. O puedes pararte en el amor inmensurable de Dios que ninguna plaga tocará tu morada. Dale opción al amor de Dios, que es el camino maravilloso para vencer, papi. Pero padre, no sé, o sea, ¿a qué te refieres cuando me dices que hay que darle la opción al amor? Señor, hijo, conviértete en un ser invulnerable. Fortalécete en declarar que tú eres hijo de Dios y entonces ese amor va a trabajar a favor de ti con el Espíritu Santo. Deja de ver problemas y empieza a ver oportunidades que puedes aprovechar para crecer en tu mundo espiritual. Desarrolla algo que se llama la aceptación. ¿Y cuál es la aceptación? Aceptación sin resignación. Y es que está el problema, pero me niego a rendirme frente a los desafíos que tiene. Los voy a asumir con valor para poder vencer. Vigila tu pensamiento, tu mundo espiritual para que no te afecte el miedo. Y tampoco compartas tus miedos mandando mensajes de dolor y de fracaso y de juicio. Vigila la palabra que tú das. Siempre comparte una palabra de armonía, de sentir a la gente segura, de creer que Dios está peleando a favor nuestro. Que las cosas se solucionan de rodillas y que tú eres más grande de rodillas que de pies. Y por último te quiero decir esto. Tú puedes ver el coronavirus como tu amigo, un aliado poderoso. Háblale, dígale. Tú me estás enseñando, eres valioso para mí. Porque has logrado por lo menos que ahora nosotros hablemos como familia. Que tengamos un altar familiar, que nos reunamos a orar en torno a la palabra del Señor. En cuanto aprendas, te puedes ir acostumbrando más a la presencia del Señor. Y aprovecha la oportunidad que este momento maravilloso de la vida me ha entregado. Y es disfrutar de ti, disfrutar de nuestra casa y disfrutar de la presencia de Dios. A este Dios nada le queda grande. Todo le queda en su anillo justo, el anillo al dedo para Él. A Dios siempre todo le queda correcto. Amén, Padrecito. Compártelo. Te entiendo. Te entiendo más. Te amo. Te amo. Comparte este mensaje.